Música Quédate con nosotros, Señor de la esperanza El pueblo que tú amas hoy lucha por vivir Y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Y porque ya anochece, quédate con nosotros No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Quédate con nosotros, Señor de la pobreza Los pobres y los niños te quieren descubrir Porque a veces no saben que son tus preferidos No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Y porque ya anochece, quédate con nosotros No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Quédate con nosotros, Señor de la justicia Los hombres no aprendemos a dar sin recibir Vivimos muchas veces una justicia falsa No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Y porque ya anochece, quédate con nosotros No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Quédate con nosotros, Señor de la promesa Tú mismo asegurando sin ti Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin Por eso humildemente, por eso humildemente Volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti Y porque ya anochece, quédate con nosotros No dejes que la noche nos sorprenda sin ti Y porque ya anochece, quédate con nosotros No dejes que la noche nos sorprenda sin ti